Imponiendo su calidad Es la gran institución musical internacional Virgen del Rosario Patrimonio Cultural de Ulcumayo De David Caruajó Maricuña Los Muchachitos Rosarinos Con el respaldo de Rosarinos Producciones Internacional Nos vamos por San Pedro de Cajas Llegamos a la incontrastable con Callos y Callas Por Costuna San Pedro de Saño Juan Luas Y todo el Valle del Mantaro Mi chiquitín Pedazo de Cielo Mi chiquitín Rayito de Nuna Mi chiquitín Pedazo de Cielo Mi chiquitín Rayito de Nuna Mi chiquitín Mi chiquitín Rayito de Nuna Mi chiquitín Marcion Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te pedí, chiquito chiquiti Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te pedí, chiquito chiquiti Tienes mi sangre y llevas mi nombre, y es que me digas un chiquito 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 Con mucho cariño y aprecio para la señora Nancy Vicuña Paucal Y que baile, que baile Eso, al estilo de los muchachitos rosarinos Eso Vamos hermanando pueblos, con la bella música del centro de Perú Y con la calidad de la gran institución musical internacional Virgen del Rosario, Patrimonio Cultural de Ulcumayo Avanzando imparable, David Carhuacó Maricuña Noche, lleno de la hiela, ay que un momento Me hablo de las cosas lindas, quiero irte otra vez Noche el viento en la tierra, a este momento Me hablo de las cosas lindas, quiero irte otra vez Háblame despacito, dímelo en secreto Eso si no me gusta, en voz alta me hables Háblame despacito, dímelo en secreto Eso si no me gusta, en voz alta me hables Sabré que deje en verdad, sabré que deje en verdad Aunque el mundo venga abajo, no importa seré tu dueño Sabré que deje en verdad, sabré que deje en verdad Aunque el mundo venga abajo, no importa seré tu dueño Ahora sí el saludo especial Así con gusto, para que lo sigas gozando Gracias a Rosarinos Producciones Internacional Una vueltecita más Arcianos, Cano, Onofre y Esposa Esa vueltecita, con elegancia, con elegancia Al estilo del centro del Perú Con más alegría Barrio Piñonate, pasados de mayo Barrio Piñonate, pasados de mayo Avelina Consulante, ponlo a principios Avenida Consulante, ponlo a principios Lo que me pasa, lo que me sucede Lo que me pasa, lo que me sucede Por una linda tan paisada que poco merece Por una linda tan paisada que poco merece Traigo en mi pecho un dolor muy grande Que está consumiendo toda, toda mi existencia Traigo en mi pecho un dolor muy grande Que está consumiendo toda, toda mi existencia Traigo en mi pecho un dolor muy grande Que está consumiendo toda, toda mi existencia Traigo en mi pecho un dolor muy grande Que está consumiendo toda, toda mi existencia Te recordaré que yo siempre Barrio Piñonate, aquellas horas felices que hemos pasado Te recordaré yo siempre, Barrio Piñonate, aquellas horas felices que hemos pasado Un homenaje con gratitud al más grande del centro del Perú, hija flor de los Andes ¡Sí llorar, sí llorar, vamos a bailar! ¡Otra vez! Más cervecitas para cantar y brindar Y las penas olvidar Con los muchachitos rosarinos ¡Ahora! Queridos amigos, si van a copa, quiero emborracharme de angustia y de pena Queridos amigos, si van a copa, quiero emborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en mi vida, es ahora el querido, con tonos del alma Por eso me encuentro borracho de pena, cuando más borracho de ti más me acuerdo El remordimiento que llevo en mi vida, es haber querido, con tonos del alma Por eso me encuentro borracho de pena, cuando más borracho, de ti más me acuerdo Ay borracho, borracho me encuentro, por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama, por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama, por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama, por mi mala suerte Para que baile nuestro buen padrino, José Gamara Arias y esposa Ivón Es así Dale con ganas Así se baila Sigue, sigue Es la gran institución musical internacional Virgen del Rosario Patrimonio Cultural de Ultumayo Vamos a vivir perhuacoma vicuña Siempre con éxitos Dale nomás Así nomás Para que más Para que más Que más